Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta el mundo. Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero, como cuando comenzamos por primera vez. Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte. Desde la piscina al restaurante, pasando por nuestra galería, ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza, hay amor, hay vida. Así que ven y llena tu vida con Casántica, una mirada a Oaxaca. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su programa de América Libre. Para nosotros es un gusto saludarnos a través de nuestra página de Facebook de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestra página de Facebook de SMC Superación TV. También los invito a que descarguen nuestra aplicación. Ustedes muy, muy fácil. Se van a smcnoticias.com. Les va a aparecer si desean descargar nuestra aplicación. Ustedes le dicen que sí y listo. Ya nos traen todo el tiempo ahí en su celular o en su computadora y pueden disfrutar de todos nuestros programas y sobre todo este de América Libre que de verdad me emociona cada jueves estar en contacto con mi querido amigo Daniel Arias Villalba. Hola Dani. Hola, hola Monce, querida amiga. Buenas tardes para mí, buenas tardes para tu audiencia. Buenas noches, perdón. Buenas noches para tu audiencia, buenas noches para la mía. Exacto. Y buenas noches para América Libre, en realidad, ¿sí? Porque realmente estamos tendiendo un hermoso puente cultural en una distancia más que considerable y en el día de hoy cumplimos esa sorpresa de tener a alguien que se dedica a lo que se llama videoconstrucción. Yo entro por ese lado. Para ti que eres arquitecta va a ser todo un lujo esta charla del día de hoy, pues él es Juan Bachi Pilota, él es, él se presenta como diseñador de permacultura, obras de bioconstrucción y por supuesto todo lo que tiene que ver con energías renovables y la eficiencia energética a futuro. Yo compartí con él acá en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Mar Chiquita, cuando vino un famoso arquitecto, Mark Reynolds, creo que es, él nos va a guiar para llevar adelante la construcción de esa escuela sustentable que ha sido para Argentina un faro hacia el mundo, aunque ya es una construcción que viene en camino por diferentes localidades. Así que yo te paso la palabra y le digo buenos días, Bachi. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en principio agradecerles este espacio. La verdad que siempre estoy dispuesto ahí a compartir mis experiencias en esto de bioconstrucción y permacultura, muchas ganas ahí de charlar con ustedes y bueno, qué bueno, un programa que llame América Libre, ¿no? Es inspirador también, un espacio que tenga esa consigna. Así que agradecido a todos quienes les corresponda por este lugar que me dan para hablar de las cosas que me dieron. No, pues agradecidos nosotros, Juan, que hayas aceptado platicar con nosotros esta tarde. De verdad, cuando Dani me decía y me mandaban la información, a mí se me hizo un tema bastante importante y sobre todo porque ahorita, bueno, la construcción está tomando otra línea, ya se está haciendo esto de hacerla también sustentable y todos estamos aportando un poco a mejorar las construcciones debido a que de repente hemos notado algunos materiales que son agresivos también para nuestro medio ambiente. ¿Qué puedes decirnos tú, Juan Bachi, sobre esta situación? Sí, realmente hay un interés incipiente en todo el mundo, en todo el planeta, por suerte, en revisar esta industria de la construcción, cuál es el impacto que tiene en volver a mirar los materiales que estamos utilizando para construir nuestros lugares, ver qué tan tóxicos son para nuestra salud, ¿no? Y ver cómo impactan en el ambiente donde hacemos nuestros espacios construidos. Entonces, está buenísimo que se dé difusión a este tipo de cosas porque hay toda una revisión en considerar también desde dónde vienen los materiales, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la energía que tiene involucrada ese material? El cemento es un material estructuralmente maravilloso pero que exige una cantidad de energía en su extracción, en su cocción. Entonces, no es que tengamos que dejar de usar algunos materiales, o algunos sí realmente que son nocivos para nuestra salud, pero otros, empezar a evaluarlos y ver en qué lugares son realmente necesarios, en qué lugares se pueden reemplazar por materiales locales, ¿no? Esto de la bioarquitectura nos invita a eso, a revisar los materiales, las técnicas, y digo, viene también de vida, de la vida que va a vivir en esos espacios, no solamente del tipo de materiales, ¿no? Volver a mirar los fenómenos naturales y usarlos a nuestro favor, las lluvias, el asoleamiento, los vientos, el tipo de suelo, todo eso son fenómenos naturales que de repente la humanidad o la industria de la construcción dejó de tenerlos en cuenta al momento de diseñar, porque había otras fuentes que lo suplían, o sea, justamente hoy, yo estoy en Mar del Plata, en Argentina, y hoy hay un hay una audiencia pública por exploración petrolífera en el mar, ¿no? Y somos unos cuantos que estamos ahí activando para que dejemos de explorar el mar, dejemos de buscar tanto petróleo, porque el petróleo es necesario por cuando cuando tenemos problemas de diseño, o sea, tenemos que empezar a necesitar menos energía para nuestras construcciones, para nuestros transportes, para nuestros alimentos, ir transicionando de a poco a las energías renovables que van a estar disponibles muchísimo tiempo. Entonces, todo eso, digamos, tiene que ver con esto de la bioconstrucción y la infraestructura. Fíjate que ahorita que estás comentando, a mí vienen varias situaciones a la mente, ahorita tú platicabas sobre el cemento, y bueno, te decíamos, hay materiales que de repente, tanto a la hora de extraerlos, pues estamos acabando de repente con parte de nuestro medio ambiente, y también desde otros materiales que ocupamos, bueno, dañamos también al medio ambiente, y también perjudicamos a las personas que van a vivir, que van a habitar esos espacios, pero también estamos perjudicando a la gente que labora en esa construcción. Por ejemplo, a la hora de estar ocupando el cemento, muchos no tienen la precaución, bueno, obviamente de usar un cubrebocas, o estar protegidos, y están respirando todo ese material. Entonces, realmente, son muchos factores los que tenemos que tomar en cuenta para evitar tanto daño y también tanta contaminación. Y sobre todo, ahorita también que comentabas, bueno, tenemos el sol, tenemos la lluvia, y de repente, ¿en qué momento, Juan, crees como que se perdió esta parte de ocupar todo lo que la naturaleza nos da de una manera respetuosa, y empezar a crear diseños en donde empezamos a ser muy industrializados, y empezamos a ya querer como que ya, híjole, pues aquí la iluminación nos entra de esta manera, no, no la queremos, tápala, y le metemos mejor luz artificial y creamos este efecto. Cuando todo eso podemos obtenerlo de una manera natural, o el agua también, ¿no? Que hablabas, y ahorita, por ejemplo, aquí en Oaxaca, ya nos están pidiendo por normamento, pues que tengamos cisternas de aguas pluvial, ¿no? Entonces, pero ¿en qué momento crees que dejamos como constructores, como diseñadores, como profesionales de la construcción, empezamos a dejar esto de un lado y ocupar diseños más elaborados o más industrializados? Bueno, justamente te comentaba esto del tema de la exploración petrolífera, porque tiene absolutamente que ver con eso, ¿no? Es hace unos 150 años, empezamos a explotar los yacimientos petrolíferos, y el petróleo nos presentó una fuente de energía formidable, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, con un litro de petróleo se hacen un montón de cosas, puede transportar un montón de kilómetros, un montón de peso. Entonces, el petróleo lo que nos invitó es a decir, bueno, construyan como quieran, total, ponemos aire acondicionado, ponemos calefacción, ponemos luz artificial. Y en ese momento creo que la humanidad no tomó conciencia del perjuicio que iba a ser para el ambiente y para las personas, ¿no? Para la humanidad misma como parte de esa naturaleza. Yo creo que tiene que ver con eso, con un momento de la humanidad en la cual la energía empezó a ser barata, era fácil extraerla, nos podíamos transportar, o sea, no se medía la energía que se usaba en transportar un material porque esa energía estaba en el petróleo, en el gas, en los yacimientos fósiles. Hoy en día, creo que hemos llegado a un momento en que eso mismo, o sea, las consecuencias de todo ese despilfarro de energía a través del petróleo, nos hace rever absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Cómo construimos, cómo nos alimentamos, cómo nos transportamos, de qué forma consumimos, ¿no? Volver a los consumos locales. Pero yo, estudiando un poco el tema, creo que tiene que ver absolutamente con eso. O sea, siempre la humanidad construyó sus viviendas teniendo en cuenta su clima, ¿no? Y sus costumbres. En el desierto se hacían las casas con anchas paredes, uno al lado de la otra, para aprovechar la sombra de una con la otra. Siempre tuvimos en cuenta qué era lo que teníamos que compensar, ¿no? Si teníamos mucho calor, usábamos materiales aislantes con sombra, y de repente la globalización nos llevó a decir, no, hay modelos que no importa porque los podemos suplir con energía fósil. Hoy en día, esa ecuación ya no funciona y es momento de volver a la bioarquitectura, el momento de usar los fenómenos naturales a nuestro favor y no estar suplementándolos con energía fósil. Así es, así es. Dani, te veo con ganas de preguntar. Sí, realmente el trabajo de las energías renovables que se está llevando adelante en Latinoamérica es, como quien dice, una semilla que ha germinado en Chile, Argentina y creo que en Uruguay también, ¿no, Bachi? Sí, sí, Uruguay tiene, su matriz energética es más del 85% de energía renovable, tiene parques eólicos, tiene la ley de inyección que te permite generar con tus paneles solares en tu casa e inyectar el excedente que no consumas a la red para que sea utilizado por los vecinos, que en Argentina estamos recién incipientes. Exacto, exacto. Vos sabés que aporto algo en Misiones, en la localidad de Naranjito, tengo la data, el municipio de Naranjito le entregó a todos sus habitantes un panel solar, pero tiene que colocar dos por vivienda, entonces la matriz energética de la zona ha bajado el consumo de la línea, pero se autoabastecen a partir de las 17 horas hasta el otro día, a las 6 de la mañana, donde vuelven a conectar a la red nacional, podemos decir. Este trabajo de conversión de consumo logró que en la zona, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con altas y bajas frecuencias, permitió a la flora y fauna volver hacia los lugares de orígenes, ¿no? Por eso se están avistando especies como el yaguareté, el puma o el oso hormiguero, que está retornando a caminar por la ciudad y eso ha llamado la atención. Por supuesto, el hombre ocupó el lugar de la naturaleza o de la vida silvestre y ahora la vida silvestre, al no sentirse, como quien dice, desplazada por esas ondas que no se ven, está volviendo a su lugar de origen. Para la Argentina, para nosotros, ¿cuánto crees que nos va a llevar volver a tener ese camino de no contaminar? Sí, yo creo que depende mucho de las cosas que podamos ir haciendo como personas individuales y también de las políticas públicas que vayan acompañando, ¿no? Me parece que es un trabajo conjunto. Yo siempre soy optimista al respecto. Hay una ley nacional en Argentina que permite la inyección de energía, a la cual ya 14 provincias se adhirieron. Entonces, hay pequeñas muestras, pero también hay como un lobby empresarial al cual no le emociona que el yaguareté o que el oso hormiguero vuelva. Y creo que es... Yo cada vez que algo no tiene lógica, ¿no? Cuando decís, pero ¿por qué la provincia de Buenos Aires no adhiere a la ley si aliviaría las redes? O sea, ¿pasaría todo esto que estás contando? No tiene ninguna desventaja. Cada vez que no hay una explicación, hay atrás algún lobby empresarial, político, que es el que complica. Y yo creo que va a depender un poco de eso. Lo importante que... Mi sentir es que se está avanzando sobre esa dirección de que empecemos a ver la palabra de crecimiento no con una mala palabra. Tenemos que volver a acomodar nuestro nivel de crecimiento como sociedad mundial a los recursos que tenemos. Esa mentira que nos creímos que teníamos un planeta infinito con recursos infinitos y que los extraíamos, los manufacturábamos, los vendíamos, los usábamos poco, con una obsolescencia programada para que se rompan, y después los tirábamos. Es una línea, es una línea que no puede perpetuarse en el tiempo. Tenemos que empezar a esas líneas a conectarlas, o sea, a hacer economías circulares, a tratar de ver que el recurso, o sea, el bien de uso después sea un recurso para otro, una entrada para otro sistema, como hace la naturaleza, ¿no? El árbol, el fruto, las hojas se caen y se compostan en el suelo y son nutrientes del propio árbol. Inspirarnos en esos sistemas, volver a mirar a la naturaleza como gran maestra de esos procesos y empezar a imitar nuestros procesos como humanidad con esa lógica. Hay que contemplar que los recursos naturales no son inagotables, como los recursos naturales del mar, que no son inagotables, ¿no? Realmente ahí se comete un gran error al decir que, no, si hay, podemos seguir sacando. No, hay que mirar realmente que se puede convertir la matriz energética, como bien lo estás diciendo, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay, creo que somos cada vez más las personas que empezamos a mirar la situación de esta manera, así que yo creo que de a poco va a ir cambiando paulatinamente, ahí no hay que ponerse ansioso, pero sí estar atentos y ver que en nuestra cotidianeidad siempre tenemos hábitos y tenemos situaciones en las cuales podemos aportar nuestro granito de arena en ese sentido. Sí, fíjate, Juan, que me llama mucho la atención cuando estaba yo leyendo tu, este, pues la, lo que nos mandaste, fíjate que me llama la atención que sea diseñador en permacultura disciplina a partir de la cual ha orientado su actividad personal y laboral al desarrollo de obras de bioconstrucción y a la implementación de sistemas de energías renovables y eficiencia energética. ¿En qué momento, Juan, dice, voy a irme por este camino? ¿En qué momento hace esa conciencia, Juan Bach? Bueno, yo, siempre me gustó la naturaleza, ¿no? Yo estudié ingeniería, me recibí de ingeniero en electrónica y empecé, entré a trabajar a una multinacional y mis, mi contacto con la naturaleza empezó siendo como un hobby, ¿no? Con esto del barro, de las energías renovables, poniendo algunos paneles y un día estaba mirando, porque fue como un momento puntual en mi vida que cayó esa ficha, estaba mirando un documental y tengo una hija que hoy tiene 17 años, en ese momento tenía 5 y había gente intentando que no desmonten, que no saquen árboles, que no talen árboles, y me pregunté, ¿qué hace? ¿Qué está pasando ahí, papá? ¿Qué estás viendo? Bueno, esa gente está evitando que desmonten, era de Greenpeace o de algún movimiento, ah, digo, están haciendo cosas para que el mundo sea mejor, porque viste que el árbol tiene oxígeno y me dice, ¿y vos qué estás haciendo para que el mundo sea mejor? ¿No? Estaba mirando los documentales, leyendo los documentales, leyendo los documentales, y estaba sorprendiendo, y esta chica tiene 5 años, y me hizo la pregunta más importante de los últimos años, y ahí fue cuando dije, la verdad que la multinacional me estaba dando confort económico y ninguna otra satisfacción, empecé a estudiar permacultura, empecé a juntarme con gente, renuncié a la multinacional, le tuve que explicar a mi familia que no estaba tan loco, sino que iba a seguir mi pasión, y obviamente necesitaba trabajar, así que me junté con otras personas que estaban en la misma, armamos una cooperativa de trabajo y nos dedicamos a trabajar de esto, obviamente acomodando el nivel adquisitivo y un montón de cosas, ¿no? Pero, porque los niveles de ingreso eran distintos y tenía que ir acomodándome a eso, a la incertidumbre de construir en barro y los paneles, son todas cosas raras que, digamos, de a poco la gente las va entendiendo, entonces no era un trabajo como la, en telefónica que iba a fin de mes, tenía mi sueldo y estaba tranquilo. Me trajo, fue todo un proceso y no es que es todo rosa, ¿no? Porque a veces me preguntan eso, ¿y cómo hago para patear el tablero? Digo, no lo patees al tablero, planificá, diseño permacultura, diseñá tu propia transición de tu vida. A ver, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué sos bueno haciendo? Buscá la vuelta para poder dedicarte a lo que te apasiona y pasarla bien, ¿no? O sea, que eso sea parte de tu trabajo. Un poco fue esa mi historia que me llevó como cinco años, ¿no? Toda esa transición, empecé a trabajar en una empresa más chica de Mar del Plata porque yo me tenía que ir a Buenos Aires, con Telefónica me tenía que ir a Buenos Aires y seguir una carrera empresarial que ya estaba marcada, ¿no? Sos ingenieros, ya había toda una cosa escrita sobre el futuro que realmente no, me tuve que detener, a ver si eso era lo que me hacía feliz y no, no me hacía feliz, era feliz los aves y los domingos cuando construía con barro, cuando ponía con paneles, cuando me ponía a hacer esas cosas. Entonces, hoy en día puedo decir que a través del tiempo y de ir reaprendiendo un montón de cosas, de ir juntándome con gente, la clave fue encontrar otras personas que querían hacer lo mismo, que se querían dedicar a lo mismo y eso, digamos, que me facilitó mucho el hecho de poder hoy en día estar dedicado a la bioconstrucción. Y esa juntada, ese cambio planificado que hiciste, ¿no? Te llevó, por supuesto, a lugares del mundo inimaginados para vos porque empezaste a tener contactos con personas que venían hasta de Australia, ¿no? Con este tema de la permacultura. Sí, sí, se abre un gran abanico de conocer gente, de conocer experiencias, y que también te hace conocer de otra manera el mundo, ¿no? Conocer personas, yo por ahí había viajado algo, pero conocer personas que estaban activando de la misma manera que yo, con el mismo esfuerzo, y ver distintas realidades. Desde la primera construcción en grande que participé fue en Ushuaia, donde vino Mike Reynolds, que es el creador de las Airships, y ahí había gente absolutamente de Cisjordania hasta japoneses, hasta había australianos, canadienses, había dos marroquíes, y empezás a hablar y te sentís acompañado, a veces acompañado en este camino. Es decir, bueno, hay un montón de gente que está eligiendo este tipo de cosas, y ahí, bueno, después con las escuelas sustentables también, ¿no? Y empezar a ver el mundo también como una unidad, y entender que somos un montón de personas dispersas por todo el mundo, intentando este cambio, te hace sentir esa compañía. Claro. Oye, Juan, fíjate que de repente cuando, bueno, tú te has platicado cómo es que llegas a esta parte, y bueno, cómo empiezas a estar con gente que está dentro de la misma sintonía y que también están dentro de la construcción, pero de repente, ¿qué es llevarle a gente que no está en la construcción y que de repente quiere otro tipo de construcción, quiere otro tipo de edificación, y decirle, en este plan de, pues, si no de convencerlo, pero sí hacerle que él haga, que estas personas hagan conciencia también sobre este cuidado, ¿cómo ha sido llevarlo al exterior con la demás gente? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Qué tal lo han aceptado? Porque de repente uno, bueno, sí empiezas a hacer conciencia, ¿no? Pero no todos están dentro de la misma sintonía, digamos. Entonces, ¿cómo ha sido llevarle a las demás personas esto y, por ejemplo, me llamaba la atención porque ahorita es parte del equipo de la construcción de una escuela sustentable, ¿no? Bueno, son como dos líneas de trabajo distintas, ¿no? El tema de juntarse con gente que está en la misma y construir tiene algunas satisfacciones, pero el hecho de, por ejemplo, este tipo de charlas, un montón de charlas que he dado o eventos para difundir, para mí también tiene otra satisfacción, y es a través de eso donde uno va sembrando semillas. Yo, en principio, era como que tenía una actitud mucho más de convencer, ¿no? De mucho más intensa. Creo que harté a mis amigos, a mi familia, que de repente me iba quedando... Cuando viste que te ibas quedando solo, dijiste, ah, creo que no es por aquí. Voy a aflojar. No, pero el término medio que encontré fue abrir espacios para la gente que venga y dar charlas, muchas charlas en escuelas, damos, y los chicos, a veces, les llega esa información en el momento, a veces me ha contactado un grupo de alumnos que vi una charla hace dos años y me dijeron, vos nos hablaste de esto, del escoladrillo, de cosas, y queremos hacer un aula, ahora ayudame. O sea que a veces tarda en germinar años la semilla. Pero lo importante es, yo por lo menos la forma que encontré de poder darle continuidad a estas acciones de difundir y de charlas, es no tener expectativas inmediatas. Yo voy, digo, cuento la mía y después quedamos en contacto en el momento en que a la persona le cae la ficha ahí o la hija le pregunta ¿qué estás haciendo conmigo? Va a decir, ah, a ver, pará, Juan, me coso, a ver, buscálo, buscá el mail, buscá el teléfono, a ver. Y esa es la manera que encontré. ¿Cómo nace en esta construcción biosustentable el culminar un proyecto? ¿Cuál es el nacimiento que da inicio a la construcción biosustentable cuando ustedes dicen, bueno, hacemos un estudio de zona, de situación, vamos a construir? ¿Cómo nace eso? Eso en realidad depende del proyecto, ¿no? Pero, por ejemplo, con las escuelas lo que se hizo fue decir, bueno, queremos hacer un edificio que demuestre que la bioconstrucción es súper segura. ¿Cuál es el edificio que más queremos cuidar? Hay niñas y niños en un edificio, una escuela, tiene que ser seguro, tiene que ser confortable. Entonces, hagamos una escuela y regalémosle esa escuela a la educación pública al Estado. Eso fue el programa de una escuela sustentable donde hicimos la primera en Uruguay, la segunda en Argentina, la tercera en Chile, ahora en 2020, y ahora vamos a hacer en Colombia. Entonces, ahí nace como de nuestra iniciativa de decir, le queremos regalar una escuela al Estado Público, una escuela al Estado de educación pública. Y la verdad que, como contabas con esta de Mar Chiquita, nos abrió un montón de puertas, ¿no? Porque decir, un edificio escolar tiene un montón de legislación extra a lo que es una casa respecto de seguridad, de ventilación, de un montón de cosas. Entonces, nos sirve también para demostrar eso. Los edificios de bioconstrucción son seguros, son confortables, no se caen. El barro no se derrite con la lluvia, o sea, le hacemos procesos del lado de los revoques exteriores. De explicar, en vez de explicar con palabras, que fue un poco lo que dejé de hacer, ¿no? Tantas, tantas charlas. Empecé a explicar con edificios. Anda, cada vez que me preguntan, le digo, mira, acá la escuela sustentable está a 25 kilómetros, visitala, y después me contás. Y la escuela habla mucho mejor que un PowerPoint y que yo hablando y que todo. Esa vivencia, o todas nuestras construcciones, digo, anda y visita a una persona que viva en una casa de tierra, entra, fíjate, estamos en invierno y la temperatura que tiene, el confort que tiene, la calidez que tiene, eso empezó a ser, digamos, un instrumento de comunicación mucho más fuerte que la palabra. Así es, los mismos materiales nos dan esta situación, este confort, que todo nos los da nuestra madre naturaleza, todo lo tenemos en el ambiente, tenemos esta luz, agua, materiales térmicos que de repente los empezábamos a suplir ahí que, ah, pues tenemos frío y comprábamos un calefactor, ¿no? Cuando lo podemos adquirir también a través de los materiales que tenemos y este proceso en el que de repente había que hacer este plan más que de convencimiento, pues de conciencia hacia las personas, ¿no? Y como decías, de repente, híjole, la gente quiere ver una casa, si no lleva concreto, creen que no les va a durar, ¿no? Y de repente les propone uno el barro, el adobe, por ejemplo, a nosotros, el adobe, y ha sido como complicado decirle a la gente, ¿no? Y tú decías, bueno, la mejor manera de crearles esta conciencia o de decirles, tu casa va a quedar bien, tu construcción va a quedar bien, es que mejor lo vayan a ver porque no es lo mismo que a lo mejor vean fotos o uno les hagan una presentación, ¿no? Ahora, en estos programas tan maravillosos que tenemos, ¿no? Sí, sí, tal cual, es la experiencia, además hay cosas que se pueden explicar y otras que es mejor vivirlas y ver la sensación de cuando uno entra a una casa construida de esta manera, entonces, de repente vimos que esa era la mejor forma que las mismas construcciones fueron las que las que explicaran o las que brindaran la experiencia de ver cómo es estar en una vivienda sustentable y por otro lado, el hecho de construir también fue acelerando la legislación, ¿no? Por un lado, no había mucha legislación de construcción en adobe porque siempre lo homologado y lo estandarizado eran los materiales industrializados, entonces, también nos sirvió para eso, para generar legislación, o sea, tomar códigos constructivos de otros países y empezar a a generar legislación que le diera un marco de confianza en las universidades, hay mucha gente que está desarrollando este tipo de construcción también, entonces, siempre tratamos de involucrar a todos los actores posibles, el gobierno, la universidad, los constructores, para que haya como un marco en el cual se genere esa confianza que muchas veces la construcción de este tipo se emparenta con lo precario y en realidad no tiene que ver con eso, no tiene que ver con lo precario, hay construcciones hermosísimas hechas en barro, son durables, son, pero hay que vencer, digamos, ese prejuicio y es a través de la información, acá generamos una legislación, una ley que permita construir y lo que hicimos fue en principio llamar personas referentes nuestras tanto arquitectos como constructores a que no nos tenían que convencer a nosotros, no, los invitamos al consejo deliberante a darle charla a los concejales que eran quienes tenían que estar convencidos de que estaba buena este tipo de construcción, de que es segura, entonces, hay un gran trabajo digamos, en difundir, en informar, para que se vuelva a confiar y que se entienda que son seguras, que son confortables, o sea, que es una manera que tiene muchísimos aspectos positivos, incluso la bioconstrucción, ¿no? Permite la autoconstrucción, hoy cuando vos hablabas del cemento, de las mascarillas, cuando hacemos bioconstrucciones siempre hay participación de todas las familias y de todas las edades y de todos los géneros y hay mucha participación de las mujeres, de las personas mayores, porque construir con tierra no es abrasivo para la piel, ¿no? Hay que tener cuidados estructurales en lo que es el diseño, pero después en la ejecución pueden participar niñas y niños construyendo, revocando, manipulando materiales, o sea, es mucho más amigable los materiales y las técnicas que la construcción convencional. Claro, amigable con el ambiente y hasta con la gente que lo está ejecutando estos trabajos, ¿no? Entonces, puede ser hasta uno participó, pero te decías hasta los niños, ¿no? De repente no podemos imaginarnos a un niño en una obra, ¿no? Aunque de repente tenemos menores de edad trabajando en obras, ¿no? Entonces, ahora pudiéramos, bueno, no sé, si a lo mejor los niños pudieran participar, ¿no? Pintando la casa, por ejemplo, estas pinturas que tenemos que se hace con baba de nopal, entonces, todo eso pudieran ya también participar cualquier persona, los miembros de la familia, a lo mejor hasta en los acabados, ¿no? Y es parte también de la convivencia, parte de que uno también está cuidando el medioambiente y está uno cuidando también a las personas. De repente, cuando nosotros hacemos una obra, pues sí checamos que los materiales, pues en realidad no vayan a ser tan agresivos, porque a lo largo del tiempo también causan un efecto en las personas que están habitando o están ocupando estas construcciones. Sí, sí, tal cual, o sea, hay materiales que se descubren mucho tiempo después de que ya se usaron y están estos, o sea, hay montones ejemplos de materiales que se descubrieron que eran tóxicos, que eran cancerígenos y que ya están instalados en industria y están usados en un montón de lados. Entonces, al usar materiales naturales, incluso las construcciones en esto, en los acabados, en las pinturas, participan, toda la familia, participan los niños, pisan barro, preparan, se usan mucho las manos, ¿no? no requieren, hay partes que no requieren un gran conocimiento técnico, sino que es muy directo. Hay técnicas de bioconstrucción que son muy directas que se pueden explicar en un rato y se vuelve a generar ese tejido social de antes, ¿no? Las tribus construían la casa de las personas entre sí y todos sabían cómo construir, todos sabían cómo reparar su casa, el sentido de apropiarse, si uno participa, es más protagonista de la construcción de su casa, se apropia más, la conoce más su casa, es más parte con una piel externa a la persona que va a saber repararla, va a saber diagnosticar si tiene problemas, es un poco, tomar un poco más el protagonismo en eso de construir nuestros refugios, cuando somos chicos siempre jugamos a construir nuestras casitas y después en algún momento nos dicen no, eso no lo podés hacer, no podés participar, solamente tenés que trabajar para ganar plata para pagarle a un arquitecto que ese proceso está bien y nosotros en nuestro equipo obviamente tenemos arquitectos, pero consideramos que hay muchas partes en las cuales quien va a habitar esa casa tiene que participar, incluso del diseño, le gusta cocinar mucho, la cocina es más grande, hay muchísimos aspectos en las cuales la misma persona que va a vivir tiene que involucrarse, tiene que... Claro, porque al final de cuentas se vuelve una extensión de ellos mismos este espacio, ¿no? Y lo tienen que hacer y lo tienen que hacer así, partícipes y tienen que volverse pues colaboradores de esto, como tú dices, desde el diseño, ¿no? porque nosotros como arquitectos no tenemos por qué implementarle a las personas que nos contratan una idea, un proyecto, tenemos que involucrarnos en qué es lo que ellos quieren porque al final de cuentas ellos lo van a habitar, ellos van a estar ahí, ellos van a ser los ocupantes de este espacio y tenemos que involucrarlos desde el diseño a cuidando también su salud emocional, de repente yo como arquitecto digo, ah no, a lo mejor este tipo de ventana está en tendencia o este color pero la persona no se siente a gusto, yo no tengo por qué imponerle algo a la persona, entonces hay que involucrarlos como tú dices, a lo mejor no se van a meter a armar un castillo o una columna o esto, ¿no? Pero sí se pueden involucrar como tú dices en los acabados, en la pintura, hasta en la decoración, ¿no? Ahí sí se pueden involucrar los ocupantes de estos espacios. Claro, por ese lado la bioconstrucción va por ahí, por la vida que va a habitar ese espacio que sea importante en la definición, te gusta más luminoso, te gusta menos luminoso, sos friolento, sos... Hay montones de aspectos que tienen que ver con la persona y con las elecciones personales que cada uno tiene que tienen que estar presentes y como arquitectos poder guiar ese proceso de diseño de la casa, pero no, como ahí decías, no imponer situaciones porque es tendencia o porque es la moda o porque es lo único que sé hacer, porque también muchas veces los arquitectos dicen, está bueno eso, pero no entiendo nada. Bueno, hay cursos, hay capacitaciones, hay diplomaturas, hay montones de formas en las cuales te podés especializar en técnicas de construcción natural y de bioconstrucción y empezar a incorporarlas. Si realmente hay intención, hay lugares, hay espacios, hay formas. Juan, ¿cómo llegan los materiales a la bioconstrucción? Porque realmente el mercado en el mundo es amplio, el abanico es muy amplio, pero ¿cómo hace la gente de Airship para decir, bueno, vamos a tomar la madera de tal, los clavos de tal, las máquinas de tal, ¿cómo es que toman esa decisión? ¿En qué momento dicen, este grupo de empresas es la que nos va a proveer hasta terminar la obra? En realidad lo primordial como en toda obra de bioconstrucción es utilizar proveedores locales lo más cerca posible de la obra. No es que hay proveedores así, digamos, determinados, sino decir, bueno, vamos, el techo, si lo hacemos en un lugar del planeta donde hay eucaliptus, usamos ese tipo de madera, pero si vamos a construir a otro lugar, vemos cuáles son los materiales que ahí se utilizan. Eso es como un primer estudio que se hace, por ejemplo, ahora vamos a hacer una obra, la Escuela de Colombia y estamos estudiando, estamos involucrando gente local, gente local o vamos a hacer una obra en Perú también, gente local que nos diga a ver cómo se construye. ¿En qué lugar de Colombia, Juan? Es cerca de Medellín, ahí en una vereda, los barrios lo llaman veredas, ahí a unos kilómetros de Medellín. Y es importante siempre, por más que la construcción se haga desde la distancia o se diseñe en parte o se dirija, que la gente local nos informe, nos cuente, siempre hay una ONG local, hay empresas constructoras, hay bioconstructores locales que son los que nos orientan respecto de la forma, los materiales, para nosotros eso es un insumo fundamental, porque si no, queda como una construcción media extraterrestre, no muy ajena a lo que se hace. Cuando diseñamos la nave tierra de Atacama, en el desierto, lo primero que hicimos fue ver que esa nave tierra no sea igual que la de Mar Chiquita, porque no necesita agua, no necesita un techo para recoger agua, sino que justamente no llueve. entonces, ¿cuál es la estética que se usa en el desierto? Se usan terrones de sal, se construye de esa manera, adaptamos nuestras técnicas constructivas, nuestra forma de diseñar a los materiales, incluso tratamos de que haya mano de obra local que sale de ese tinte y ese sentimiento local que haga que la gente después se apropie, del edificio, lo vea como algo más propio y no algo tan extraterrestre. Sabiendo cómo viene la conversación, te cuento algo, yo sé que Monce está tomando nota para tener una escuela sustentable en Oaxaca o por ahí cerca, mirá lo que te estoy diciendo, ya estás en Colombia, estás cerquita de México. Podemos vernos en Colombia y de ahí venirnos a Oaxaca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede ser, puede ser, claro, necesito ir a ver esa obra allá en Colombia. Dejan llegar a los arquitectos al mediodía, Monce. Malo. ¿Qué es ser socio fundador de la Cooperativa Caminantes, Juan? Bueno, la Cooperativa Caminantes fue el grupo que formamos para empezar a trabajar, ¿no? En principio era una ONG que se llamaba Estación Permacultural donde nos juntábamos más que nada a aprender, a compartir conocimientos, uno iba hacia un determinado curso, venía, éramos unas 30, 40 personas, pero sin un sentido laboral, sino solamente un tema más de interés. Y la Cooperativa Caminantes, unas 12 personas de ese primer grupo que nos juntábamos así como un hobby, dijimos, bueno, vamos a trabajar de esto, ¿no? Si es lo que nos gusta, es lo que sabemos hacer, y ahí fue que creamos, encontramos en el cooperativismo, digamos, el formato de empresa que más nos representaba, ¿no? Con los valores que tiene el cooperativismo, de equivalencia, de horizontalidad, de interacción con la comunidad, entonces, formamos una cooperativa justamente de bioconstrucción y permacultura para darle un marco formal, para interactuar con el Estado, para tomarlo como una actividad laboral. Perfecto, con razón. Oye, fíjate que estoy viendo ahorita las fotos que van a tener la oportunidad también nuestro público de verlas y cómo la gente se, pues aquí están trabajando en varios y en unos países que están como dando ahí una plática y están pues enseñándole a las personas cómo trabajar precisamente con el logo de Caminantes, ¿no? está está muy interesante también nuestro público va a tener la oportunidad de ver las fotografías al final del video para que puedan para que puedan seguirte ¿cómo se pueden poner en contacto contigo, Juan? Tus redes sociales ahí justamente la página de Caminantes que es copecaminantes.com.ar pueden escribir ahí al mail o les puedo dejar mi mail ahí por cualquier consulta que tengan que es jpilota con doble t arroba gmail siempre siempre hay una forma tarde o temprano nos terminamos encontrando quienes nos tenemos que encontrar cuando cuando dicen no bueno quiero hacer determinada cosa por lo menos a mí me pasa eso quiero hacer una cúpula de barro me acuerdo que había un peruano que hacía la cúpula de barro me pongo a buscar y lo encuentro lo contacto de alguna manera así que la recomendación es esa ahí y ahí más allá de que pueden contar conmigo para lo que necesiten también la recomendación es buscar gente en su lugar que esté haciendo estas cosas es mucho más fácil eso te juntás a comer te juntás a charlar y de repente te juntás a hacer y haces la pared de una casa de alguien que necesita una pared y que no tiene recursos te pones a hacer una estufa de alto rendimiento en un comedor siempre hay excusas buenas para activar y el aprendizaje se hace a partir de la experiencia oye Juan estoy viendo acá una foto en donde están que están haciendo un muro una barda y tienes este botellas de vidrio si uno de los materiales que usamos reciclados o sea la bioconstrucción usa materiales naturales y materiales reciclados claro las botellas de vidrio las utilizamos como si fueran ladrillos traslúcidos las cortamos desechamos la parte del pico de la botella después se rompe y se usa como aislación pero unimos las dos partes de botellas y hacemos como si fuera un ladrillo cilíndrico que lo ponemos en los muros y hay bueno en la escuela la de Mar Chiquita hay dos murales hechos en las dos puntas combinando los colores de estas botellas es maravilloso permite también la bioconstrucción es como si tuvieras un vitral o en lugar de ir a comprar a estas tiendas estos bloques de cristal que quieres hacer una división pero que permita la entrada de la luz pero que no se vea este pudiera ser este efecto de ocupar las botellas al 1% del costo de lo que cuestan los bloques de cristal claro sí claro estás creando el efecto pero a un costo mucho menor ahí le tenés que explicar a los vecinos que andás buscando botellas por la calle que no estás loco y me ha pasado pero no por ser botellero o ropa vejero como dicen allá ajá sí fíjate que aquí se está bueno ya se están comprando muchos estos materiales hay lugares especiales en donde van y tú puedes vender o te compran mejor dicho te compran periódico te compran las botellas te compran todo esto porque ya va uno como arquitecto o como constructor vas a buscarlo y de verdad que está está siendo como también una parte pues para crear otra fuente de empleo también ¿no? entonces esto ha sido también un factor muy interesante que aquí también se ha dado sí sí más vale nosotros hemos dado algunos cursos así en lugares de reciclado en centros de reciclado y claro y ellos se daban cuenta que dice esto lo vendemos por peso y ganamos centavos ¿no? el vidrio roto por peso y es un ladrillo entonces la misma gente decía hagamos ladrillos cortemos o sea hay formas de cortar el vidrio que es fácil y darle un valor agregado a eso y que le rinda muchísimo más el trabajo de estar recaudando esos materiales por la ciudad con un poco de esfuerzo le dan mucho más valor y le encuentran con un poco de imaginación este tipo de usos como ladrillos así es Dani te veo que estás apunte y apunte sí 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 porque realmente sentarse a charlar con Juan te dispara tomar nota por ejemplo del ladrillo de la botella y son tips para una conversación tanto sea con un ingeniero con un arquitecto con un abogado o con los maestros ¿no? los que tienen la mano de obra calificada en aceptar sugerencias y también sugerir ¿no? que uno no sabe todo realmente y en la construcción más todavía en la construcción se encuentran este ahora ahora Juan me va a corregir está de moda la estufa Rocket acá en la zona ¿no? que no consume tanto y tampoco contamina al contrario se utiliza lo que se saca de las podas más que nada está dando un gran uso y hay lugares lo sé por mi hijo en el sur de Argentina que han vuelto a las cocinas ¿te acordás Juan de las cocinas económicas? las cocinas han vuelto a eso o sea están dejando el gas natural que algo que si no había gas no se podía cocinar ahora es la cocina es la calefacción y se reparte a través de tubería ahí entra la profesión de Montserrat en el diseño ¿no? de utilizar el calor porque el calor sube para calentar los ambientes etcétera etcétera y acá entra la pregunta Juan cuando ve que la gente toma todos estos tips desconstrucción y los aplica ¿no sentís como que el dominó empezó a hacer su efecto? Sí totalmente o cuando me consulta gente por una cosa que escuchó y a mí me llama mucho la atención y es lo que también me anima a seguir en este camino que a veces es muy gratificante y a veces no es tan gratificante pero con las estufas Rocket realmente lo que pasa es fantástico hace unos cuantos años empezaron a desarrollar estas estufas de alto rendimiento que lo que hacen es eso además de combustionar la madera que usan cualquier tipo de madera es una ventaja que no es que tenés que comprar leña sino que usan cualquier tipo de madera como combustible combustionan los gases producto de esa combustión es una una doble combustión eficiente y se construyen con con muy poco costo con tachos de 200 litros de metal con adobes y eso generalmente en uno o dos días se construye y los hemos los hemos hecho en comedores en lugares vecinales y después ves que eso se replica que te llama alguien que que participó de una construcción comunitaria en un comedor de esta estufa Rocket la está haciendo en su casa y vas y le das una mano con eso así que es como una onda expansiva como la del dominó y más que nada a través del ejemplo yo lo que veo es que resulta mucho más contagiante participar de la construcción o verla y ver que para prende y calienta y con estas ramitas me estoy calentando a que si yo se lo cuento en un powerpoint y le muestro y le hago flechitas y le muestro entonces el efecto es mucho más directo el de la experiencia y además de construirlo ver que lo construimos entre personas que estamos aprendiendo o sea algunos los guiamos y después tratamos de que la construcción sea con la gente que vino a aprender entonces la gente sale de ahí empoderada diciendo yo puedo construir mi estufa entonces le explicamos tratamos de simplificarlo para que eso para que sea replicable con costos accesibles es un poco la idea que intenta plasmar la permacultura eso buscar soluciones fáciles cuando estás haciendo la construcción en el lugar ¿no? in situ ¿quién es el más curioso? ¿el mayor de edad o los chicos? ¿quiénes son los que más escarban para tener información? no generalmente el mayor empieza a hablar de experiencias que tenía y está bastante callado porque los chicos son los que meten más mano en el barro y después están las mujeres son por ahí las más ordenadas al momento de construir de tratar de planificar hay como distintos perfiles que están buenísimas esas experiencias nosotros aprendemos muchísimo ¿no? de las preguntas que hace la gente de los planteos de a ver cómo hacer el tiraje acá pero bueno son experiencias interesantes yo quiero ir yo quiero ir y acabas de decir algo Juan muy importante las mujeres somos muy ordenadas ¿no? entonces como que queremos así así ¿no? claro todos los materiales nos damos cuenta porque los ordenan los ponen ahí en fila y cómo se van a usar qué se va a usar primero y a mí está buenísimo eso ¿no? que haya distintos perfiles y cada uno con la suya y que después al final del día hicimos una estufa y prendemos la estufa y festejamos y ponemos una pizza arriba y después que se replique que se que claro está buenísimo eso ahí me gustó pizza atrás vienen los tacos atrás viene algún puerco algún pollo me anoto me anoto claro que sí me anoto Juan creo que ya estamos en tiempo ¿no? Montse así es esto para mí ha sido realmente volver a sembrar porque esto yo ya en este preciso instante que estaba charlando con Juan me estoy comunicando con un asesor de quien fuera un diplomático colombiano y le estoy contando esta cuestión que estamos llevando adelante así que me dice mandame el contacto mandame el contacto así que América Libre está trascendiendo fronteras tanto en la pantalla como a través del teléfono así que ¿qué puedo decir yo? No pues agradecerte Dani porque siempre nos tienes invitados de lujo y de verdad el día de hoy yo no quisiera que terminara porque siquiera me gustaría seguir platicando con Juan sus experiencias y de verdad para mí ha sido un tema bastante enriquecedor y qué bueno que ojalá bueno a través de este programa de América Libre donde lo empezamos de una manera muy curiosa hablando de de la historia de la historia empezamos hablando de la historia y de repente del por qué la América por qué la independencia y como ahora bueno estamos tan enlazados Argentina y Oaxaca México y a través de obviamente de Daniel y de todos los excelentes invitados que semana a semana nos tiene y este tema en lo particular pues a mí me apasiona ¿no? entonces fue para mí un honor estar contigo Juan Bachi de verdad las fotos yo no puedo dejar de ver las fotos le hago zoom veo todo la madera cómo lo están ocupando aquí donde están diciendo de las mujeres estoy viendo todo 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 y de verdad Juan un gusto haber estado charlando contigo esta tarde y ojalá esta sea la primera de muchas veces que vas a estar con nosotros en este programa buenísimo buenísimo el agradecido soy yo pueden contar conmigo para las veces que les guste que necesiten charlar de estas cosas yo soy materia dispuesta he disfrutado mucho de la charla así que palabras de agradecimiento de mi parte y toda la predisposición para lo que quieran invitadísimos a Marta del Plata y a Argentina a compartir experiencias te cuento algo Monse que te va a gustar el lugar donde vive Juan es un bosque así que anda pensando tiene un bosque de un lado y playa del otro o sea que si te levantas es un sueño es un sueño el lugar así que realmente si vienes porque sé que vas a venir allá tenés un día y medio de esta día nada más no pidas nada más no puedo pedir más ya me autorizó Daniel exactamente amiga ha sido un gusto llevar adelante América Libre hoy con el mate en la mano de mi parte te digo será hasta el jueves que viene así es Juan muchísimas gracias unas palabras para despedirte de nuestro público yo lo que lo que les diría en mi experiencia que se junten con personas que estén en la misma sintonía que ustedes y que ahí empiezan a aparecer las soluciones que se planteen así qué es lo que están haciendo qué los hace felices de lo que están haciendo hay muchísimas cosas que necesita el planeta de que la gente se empiece a inspirar y empiece a hacer cosas empecemos necesitamos regenerar todo lo que hemos roto y hay muchas ganas cuando te juntas con gente esas ganas encuentran la manera así que muchas gracias perfecto qué bonito qué bonito aparte nos vamos con esta frase tan inspiradora de Juan agradecerle por supuesto a nuestros corresponsales en Argentina Juan Pablo Peralta en Mar de Plata obviamente a Daniel Olivio en Azerbaiyana Magir y en Honduras a Celeste muchísimas gracias a los países donde nos retransmiten directamente Puerto Rico Venezuela Colombia Málaga España Chicago Nueva York Muchísimas gracias por la retransmisión de cada uno de nuestros programas si ustedes quieren descargar nuestra aplicación que lo más seguro es que sí para que nos traigan ahí todo el tiempo ya en su celular o en su computadora y no se pierda ninguno de nuestros programas muy fácil ustedes se van a su buscador y le ponen smcnoticias.com ahí les va a aparecer bienvenidos a Radio Superación les pregunta si desea descargar nuestra aplicación y ustedes por supuesto dicen que sí si ustedes también nos pueden seguir a través de nuestra página de nuestra cadena informativa para que se enteren del acontecer día a día en Oaxaca en México y en el mundo pues bueno váyanse a nuestra página de Facebook Editorial Corporativo de Medios de Comunicación si ustedes quieren ver este programa todos todos los programas de América Libre de notas enlazadas de mujeres bueno pues vayan a nuestra página de SMC Superación TV y ahí van a encontrar todos nuestros videos de nuestros programas agradecerte nuevamente Daniel Juan muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa de América Libre mandamos un saludo a nuestro querido amigo maestro y productor el licenciado Cornelio Merlín Cruz depresiones y toda la buena vibra para su pronta recuperación porque ya lo extrañamos así es así es agradecer también a nuestra gerencia general de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación Medivos de los Grupos Vulnerables y la ciudadanía se despide de ustedes Juan Bachi Daniel Olivio y Monserrato Olivio gracias y hasta la próxima semana Mezcal Embajador Mezcal Fino Hecho Arte certificado 100% orgánico cuenta con variedad de mezcal como joven reposado añejo abocado y las cremas de mezcal la primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico antes de media botella de 750 ml a prueba de alcoholímetro con toda la botella por eso Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo orgullosamente oaxaqueño Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó en el mundo de Medios de Comunicación de Medios de Comunicación de Medios de Comunicación